Y vamos camino a Pentecostés, vamos a decirle a ese gran Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos queridos amigos de Radio Natividad, hoy en estos nueve días vamos a estar ligados a ese fuego ardiente del Espíritu Santo, por eso vamos a iniciar hoy con mucho amor, con mucha devoción y colocando todas esas intenciones a ese gran Espíritu Santo para que nos llene con su luz y nos unja con sus siete dones. Vamos a pedirle a ese Espíritu, a ese paráclito de amor y de toda bondad por todas nuestras necesidades. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena por la unción del Espíritu Santo, yendo camino a Pentecostés, acto de consagración diaria al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones, para que seas nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza y todo el amor, en nuestros corazones, en mi corazón y en el corazón de todos los que iniciamos esta Santa Novena. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús, gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate, concederme el Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que sepa despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio de Dios dulce, amable y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Primer día Espíritu Santo, Señor de luz, Danos desde tu clara altura celestial, tu puro radiante esplendor, el Espíritu Santo. Solo una cosa es importante, la salvación eterna. Por lo tanto, solo una cosa hay que temer, el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de luz, de fuerza y de amor. Con sus siete dones ilumina la mente, fortalece la voluntad e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación, debemos invocar al Divino Espíritu diariamente, porque el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar, como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Oración Omnipotente y eterno Dios, que has condensendido para regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados. Permite enviar del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, y llénanos con el Espíritu del Santo Temor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. enriquece Señor nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, en estos momentos te pedimos que inflames cada uno de los corazones que te estamos invocando, cada uno de los que te pedimos que nos guíes, que nos protejas. Te pedimos por todos y cada uno de los enfermos que en estos momentos nos escuchan, protege, consuela, inflama su corazón con tu luz y con tu verdad, con tu poder y con tu fortaleza. danos la salud mundial a Venezuela, al mundo entero y guíanos en todo momento. Amén, amén y amén. Ave María Purísima sin pecado original concebido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por estar allí. Estaremos estos nueve días pidiéndole a ese gran Espíritu Santo que nos unja con sus siete dones. Mañana nuevamente los espero y una vez más les pido que no se aparten porque venimos con esa gran reina del cielo y su reino en la divina voluntad. Amén. 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 Amén.